Música Sábado de la 20 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensancha las filacterias y las franjas del manto Les ha agrado ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humille será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ataca no solo la conducta Sino también la doctrina de los fariseos Los escribas y fariseos Interpretaban la ley Y juzgaban a los transgresores Eran continuadores de Moisés Pero no eran modelos de conductas a seguir Habían asumido la función de destruir al pueblo En lo concerniente a la ley Y de la alianza Pero la transgredir Por eso Jesús dice a sus oyentes Que hagan y sigan lo que ellos dicen Pero no hagan lo que ellos hacen No pretendían ayudar a la gente Sino dominarla Por medio de su doctrina Ponían a la gente cargas pesadas Insoportables En sus espaldas Con sus interpretaciones de la ley Usaban correas anchas y vistosas Para atar sus filacterias Cajitas de cuero Que contenían extractos de la ley Se las fijaban en la frente Y el brazo izquierdo Hacían una interpretación muy literal Buscaban los puestos de honor En las banquetes junto al anfitrión Y los primeros asientos en las sinagogas Reservados para ancianos y maestros Los escribas tenían gran influencia En la sociedad Por su tarea de formar a los demás Dictaban sentencias en los tribunales Determinaban el sentido de la ley Y las normas de conducta Se consideraban los puros Separados de los demás Custudiaban la ley de Mosés Se ponían unos colgantes Que llevaban escritos ciertas partes de la ley Se las colgaban en la frente O en la muñeca Los llevaban puestos todos los días Jesús enseña una actitud diferente Él dice que nadie en su comunidad Tiene derecho a rango Sus privilegios Jesús quiere que aquellos Que tengan alguna autoridad No se hagan llamar maestros Padres o jefes Quieren entender esa autoridad Como servicio Y no se dejen llenar del orgullo El mejor ejemplo No los dio el mismo Jesús Cuando en la cena de despedida Se despojó de su manto Se ceñó la toalla Y empezó a lavar los pies A sus discípulos Dice Jesús Si yo al Señor y al Maestro Les he lavado los pies Ustedes también deben Lavarse los pies unos a otros Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Y a toda tu familia